¡Suscríbete al canal! Que están ahí al fondo, los pájaros, ¿vale? Y los leones. Eso va prácticamente cuando veis vosotros aparecer las jirafas en el escenario, ¿vale? Es cuando salís vosotros, despacito. Las cebras por aquí, por el centro. Con la cebra, con la, no sé lo que lleváis. ¿Lleváis algo en la mano? ¿No? No, 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 no. Los pájaros vuelan por aquí, por el camino interior. Este. ¿Vale? ¿Vale? Como de volar de lado, por favor, porque aquí... Rubén, voláis de lado, ¿eh? Lo de volar de lado, que se vea y mirad a la gente que va a mirar. ¿Ok? Los leones entran por arriba, ¿vale? Permitido... Espera, hija. Permitido entrar en contacto con las personas que están ahí, porque queremos que os vean. ¿Vale? Si pasáis por aquí detrás, ellos van a mirar ahí y ahí, y no saben que entrar de qué habéis estado. Entonces, si venís de aquí, aquí hay dos personas aisladas, ¿no? Julia, mira, ¿por qué no escuchas y así te enteras? Espera. Tú tienes que hacer lo mismo con el otro lado, ¿vale? La león, ¿vale? La león, ¿vale? Ya, dos, 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 tres, dos. Espera, ¿vale? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Vale? Venga. Las tres personas son los primeros de esos grupos, los primeros en subir al escenario, porque tenéis el camino directo. ¿Me estáis escuchando? Sí. Los siguientes que suben al escenario serán los pájaros y los últimos serán los leones que vienen por el grado. Una vez que se ve. ¿Vale? ¿Ok? Aquí no hay que dejar de estar aquí. No sé si se han colocado. Los leones aquí y las pirapas aquí salen los elefantes. ¿Vale? Aquí. Yo no sé cómo va a ir al grado. ¿Qué lleva? ¿Estás aquí? Espera, ¿no? ¿Qué lleva a ir al grado? ¿Eh? ¿Qué lleva a ir al grado? ¿Llás? ¿Qué lleva? ¿Italán un poco pesado? Porque quiero menos pesado. ¿Qué lleva a ir al grado? ¿Y la aplicación? Qué pinta. Buena la diversión de esta cabrón para nosotros. Ahí. ¿Vale? Ahí óptimo. Bien. ¿Ad bien? ¿A ver? Los levantes son súper Hebrews. ¿Sabes? Aquí no ves que sale. Sí. ¿Vale? Ok. La segunda vez, vosotros estaréis colocados aquí. ¿Vale? Porque ya viene el momento que ahí es más a lo de sentir, lo vital. Han entrado las jirafas. Las jirafas. Cuando veis a la cabeza, las teólogos con la coletina, lo vais a ver. La segunda vez, vosotros estaréis colocados aquí. ¡Vamos, vamos, sí! Ese ritmo, mire qué ritmo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Una miguelo a la otra? ¿Aquí? Y ahora vamos a la roca. ¿Vale? Vamos a la roca. ¿Vale? Y aquí la roca. ¿Vale? 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 Gracias. 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 De patio. De patio. De patio. Esa siempre viene bien para que os acab Lineaon la música. Como ven es mucho más corto que la original. ¿Vale? Ok. Entonces, necesito que lo animaran y que yo lo di. Hoy tenemos el privilegio para los seguidores de Ayamonte Interesa de ver los ensayos de un musical que se va a estrenar próximamente, ahora primeros de mayo, en el Teatro Cardenio con el Colegio Moreno y Chacón. Están ensayando todos estos artistas, un musical que va a ser fantástico, que además va a tener varias sesiones para que podáis disfrutarlo, ahora nos lo van a contar ellos. Y bueno, el musical es ni más ni menos que El Rey León. El Rey León súper conocido por todos. Y bueno, ¿quién no ha visto El Rey León? Vamos a hablar con uno de sus protagonistas. Hola Simba. Hola. ¿Cuántos años tienes Simba? 11. 11 años. Y eres uno de los Simbas, porque hay dos Simbas, ¿verdad? Sí, por si uno se pone mal o ería de la estación, pues lo hace el otro. Sí. Cuéntame cuándo son los días del Rey León. Yo eso no me acuerdo. ¿Alguien lo sabe? El 12 y el 16 de mayo. El 12 es por la mañana y por la tarde. El 12 es por la mañana y por la tarde, ¿verdad? Sí, un día es para los colegios, para los niños, todos los colegios, para que vengan a verlo. Sí. Bueno, pues cuéntame, ¿qué ha sido lo más divertido para ti como Simba? Lo más divertido para mí como Simba ha sido la muerte de Mufasa, porque cuando estaba tirando en el suelo, me miraba la cara y se estaba riendo. Ya no podía ir y yo también voy a empezar a reír. Pues vaya momento, vaya momento para reírse, ¿no? Aquí tenemos a Mufasa. ¿Y tú por qué te reías? Porque es mirarlo ahí y nos reímos. Bueno, pero el día del musical vais a intentar controlaros un poco, ¿no? No, directamente no lo miro, no lo miro al suelo. Una responsabilidad ser el padre, ¿no? El rey. El rey. Y el padre de Simba, ¿no? Que al final me ha quedado matando a mi hermano. ¿Y cómo llevas eso de la muerte? Bien, bien. ¿Sí? ¿No te da penita de ya no poder participar? Nada, pero... Es un papel importante, ¿verdad? Sí. ¿Tú qué personaje eres? Scar. Scar, también. O sea que hay dos, Scar. Sí. ¿Y a ti te gusta hacer de mano, de malo, Manolete? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Cuéntame la escena que más te gusta. La última escena, la pelea entre Scar y Simba de grande, porque cada vez que... es igual que pasa con Iván y Izan, que cada vez que nos mirábamos y íbamos a pelearnos, pues nos empezábamos a reír. Cuéntame, Scar, tu experiencia, ¿cuánto tiempo llevas ensayando? Todos llevamos ensayando desde septiembre, hasta ahora estamos ensayando para poder hacer que todo el mundo disfrute de lo que vamos a hacer. ¿Y todo es cantado? Algunas veces tenemos que hacer playback y nos lo pasamos muy bien, la verdad. A ver, están aquí todos y todas, estamos viendo mucha participación. Vamos a decirle a alguna de las directoras que suba para que nos cuente también la experiencia con los niños, cómo ha sido, qué edades tenéis aproximadamente, contadme. ¿Y Nala? ¿Quiénes hacen de Nala? Yo voy y... Vente, vente por aquí, las dos Nalas, ¡qué guapas! ¿Cómo vivís la experiencia vosotras? Bien, a ver, a ver, a ver, me gusta mucho hacer de Nala, un poquito de vergüenza, pero bien. ¿Qué más te gusta de Nala? Pues el baile que salgo con Luka y nuestro baile de nuestro barrio. ¿Y a ti qué te gusta más de Nala? Pues el baile cuando aparece en las leonas, que es como un sol. ¿Y los disfraces? ¿Quién los ha preparado? ¿Los padres? Y un amigo de mi padre que también me ha preparado a mí la cabeza. Y a Elida, que es otra. ¿Estáis nerviosos? Sí. Un montón, ¿no? Un poquito demasiado. ¿Pero habéis hecho esta experiencia alguna otra vez? No. ¿Es la primera vez? Sí. ¿Cómo te llamas? Álvaro. ¿Y cuántos años tienes? Once. Cuéntame tú qué personaje haces o cómo participas. Soy una de las cuatro llenas principales. Y mi baile favorito es el de conspirar, cuando bailamos todas las llenas juntas. Las principales y las otras, que no son principales. Las llenas también son importantes, ¿eh? Y dan miedo, ¿eh? Bueno, dan gracias de lo locas que estamos. Sí, la verdad que están locas. Gracias. Cuéntame tú qué personaje haces. Yo soy Pumba. Eres Pumba. Hay otro Pumba también, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos a otro Pumba. Pumba es súper divertido, ¿eh? Es uno de los más divertidos de Rey León. Y a ti parece que te pone un poquito nerviosa. Sí. ¿Por qué te pone nerviosa? Porque me cuesta ser personaje. Porque como él es muy grande y yo me ponía mucho a hacer los objetos que a él. Pues os ha hecho también una entrevista mi compañero Tomás, de Canal Ayamonte, que lo pueden ver los abonados tanto a Wiju como a Prinet, que lo vais a poder ver los que tengáis fibra óptica. Y si no tenéis fibra óptica tenéis que abonaros para ver todas las entrevistas que os hacemos, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver quién se hace responsable. A ver, por ejemplo, tú. Vas a invitar. ¿Tú qué personaje haces? Yo Simba adulto. Simba adulto. ¿Y te lo pasas bien siendo Simba? Sí. ¿Qué te gusta más de Simba? Una escena que me encanta es cuando me peleó con Scar, que es de la última, creo. Y esa me encanta porque, aparte de ser seria, es divertida. Es de Málaco con un amigo que me lleva muy bien. Pues invita a los chicos y a las chicas, a los padres que vengan al espectáculo. Os invito a venir a ver El Rey León en el Teatro Cardenio en Ayamonte, que solo esto lo vais a ver una vez en Ayamonte por ahora. Y que llevamos practicando mucho y os animo a verlo porque es una chulada. ¡Qué guay! Pues vamos a hablar con las... Vamos a darle un aplauso, ¿eh? Un aplauso. Vamos a hablar con las profesoras, las directoras. A ver. Una de ellas. Se han escapado las demás, ¿no? Han salido corriendo. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Ara, soy la maestra de música del colegio de Moreno y Chacón. Pero no estoy yo sola detrás de todo esto, tengo a muchos compañeros detrás. Una gran responsabilidad. ¿Cómo se os ocurrió la idea? Pues fue todo un reto en el colegio. Yo llegué el año pasado al colegio de Moreno y Chacón y nunca había hecho ningún musical. Entonces lo planteamos en el colegio y todo el mundo dijo, pues venga, vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Que hacía muchos años que lo habían dejado atrás por otros temas. Y queríamos volver a retomar esta actividad tan bonita que a los niños les encanta. Y cuando terminan el colegio, pues lo que se van a llevar es una experiencia inolvidable con sus compañeros. ¿Cuántos participan aproximadamente? Pues son aproximadamente 76 niños. ¡Madre mía! Son principalmente de sexto de primaria, pero luego tenemos unos compañeros fantásticos de quinto que nos van a hacer algún que otro pase. Y estamos muy agradecidos a la ayuda que nos van a prestar. Dime los días. Pues los días son el 12 de mayo por la tarde a las 7 y media, el lunes y el martes por la mañana para todos los coles para los más pequeños. Y el lunes por la tarde otra actuación para todo el público a las 7 y media de la tarde. Pues invita a la gente a que venga porque se lo merecen estos niños y niñas. No puedo decir mucho más de lo que han dicho todos ellos. Que estamos deseando que vengáis a vernos, que lo paséis bien con nosotros, que os vais a emocionar, vais a reír, vais a cantar con nosotros porque todo el mundo conoce las canciones. Y que estamos deseando veros porque sin vosotros, sin el público, nosotros tampoco seríamos nadie. Muchísimas gracias, un aplauso. Que tengáis mucha suerte. Mucha suerte, mucha suerte.